¿Cómo están? Y bueno, pues ahora sí ya les traigo la noticia bien del primer DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, lo que vendría siendo el gratuito y el de pago, ya hay imágenes para que ustedes no me estén diciendo que por qué carajos les digo que imágenes y no les muestro absolutamente nada más que una pelea. Entonces, vámonos por partes. ¿Qué es lo que contiene el DLC gratuito? Va a venir la habilidad para Goku de Super Saiyajin Dios Goku, que es el Kaioken 10, es como una transformación, es lo que al menos me da a entender esto. La habilidad para Hit, que es progreso puro, que es la habilidad que utiliza cuando empieza a progresar, cuando está peleando con Goku, obviamente. Seis nuevos trajes, no se nos han dicho cuáles son, esperemos que sean buenos, por lo menos yo espero el de Hit. ¿Y qué más vendría? Lo que vendría siendo la actualización de lo que vendría siendo la nave de Freezer, o sea que Freezer invade, entonces vamos a abrir esta imagen para que ustedes la puedan obviamente observar. Aquí está, realmente no se están perdiendo de mucho, más que la parte inferior que es el pantalón. O sea, la nave va a estar, lo que va a estar haciendo, va a estar invadiendo la ciudad, como pueden ver, todo, 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 como que el escenario de la ciudad Toki Toki va a cambiar. Y se va a convertir, pues más que nada en el palacio de Freezer, aquí estamos viendo ya solo grama y demás, y aparte estos tonos morados del cielo, obviamente sin dejar de lado lo que vendría siendo nuestras misiones nivel experto. Pero fuera de eso, pues es lo normal que viene. Esto también se supone que estos trajes los vamos a conseguir en lo que vendría siendo la tienda de Rincón VIP. Todavía no investigo muy bien cómo es esto, está por aquí la página. Al parecer lo que estaba leyendo un poco es que nosotros nos suscribimos, participamos un poco y vamos a ir obteniendo puntos para poder descargar accesos o descargar trajes y más cosas así por el estilo, como los que estamos viendo acá, y es exactamente lo que nos está diciendo aquí, pero que se va a decir posteriormente cómo va a ocurrir esto. También van a venir los maestros gratuitos que vendrán en Gohan del Futuro, Bardock, Cooler, Android 16 y Whis. Aquí también nos menciona que vienen 20 nuevos ataques, incluidos obviamente con los maestros. El primer DLC, este va a ser el que va a costar, obviamente va a venir con Cave y se va a poder convertir en Super Saiyajin y Frost forma final. Nos va a venir Maestro Hit, o sea, este no va a venir gratuito, solamente pagando. Los ataques nuevos, que son 5. 3 nuevas misiones secundarias que se me hacen, a mi punto de vista, poquitas para lo que están agregando, porque vendría siendo como que esta parte del torneo, donde va a ser Hit, Cave y lo que viene siendo Frost. Y pudieron haberlo entremezclado un poquito más con lo que vendría siendo Freezer y demás. Los dos nuevos trajes, tampoco se sabe mucho qué es lo que va a aparecer. Las 5 Super Almas, que pues esperemos sean buenas. Y los Emotes, los Emotes son estos, aquí tengo la página, por aquí tenía la de Bandai. No sé si la tengo abierta, aquí debe de estar. No, esta es la de Bandai España, donde nos muestra más que nada lo que vendría siendo cómo van a ser las nuevas poses. Que es la de Freezer, y supongo que es esta, que está con las manos, o puede ser sorpresa, porque esta me parece ya haberla visto, igualmente que esta, que se le han orgullecido y eso. Entonces, esto es lo que nos va a venir en concreto en el pack. Esta imagen de Cave realmente se ve súper genial, vamos a abrirla. Como pueden ver, a nivel gráfico, pues obviamente el juego se ve muchísimo mejor, pero el Gallyhou tiene su variación, o sea, estas pequeñas abriolas, que es como los ataques que se vieron en la batalla de Bills contra Goku, que nada más está rodeando, aquí ya vemos un Cave más normal, que nada más está convertido en Super Saiyajin, exactamente igual que pues en la serie de Super. Lo que no me gustó es que Frost nada más tiene una forma, y en este caso es esta que estamos viendo en pantalla. No tiene mucho cambio, mucha variación, obviamente ya lo esperábamos de esta manera. Las orejas, no sé si las vayan a agregar en la personalización, la cabeza o algo, para que nosotros obviamente podamos crearnos a nuestro Frost, pero fuera de eso, se nota claramente que aquí va a atacar con el veneno este que tiene en la mano, para poder atacar a nuestro, pues obviamente a nuestro personaje o nosotros ocuparlo. Y en este caso también, bueno aquí estamos viendo las imágenes, estaba buscando, estaba buscando por aquí, por allá, por allá, y la única imagen diferente que vimos es en la página de Twitter, de Bandai Namco, esta página está en inglés, que supongo que este es el ataque de Heedle, como va a atacar, pero también hemos visto parte de esto en video, entonces me deja un poquito con dudas, lo que viene siendo, no nos muestra más imágenes, aquí esta vez preparando el ataque, pero fuera de eso, no nos han revelado muchísimo. La actualización viene lo que vendría siendo el 20 de diciembre, entonces ya falta prácticamente nada, aquí está confirmada la fecha, para que no queden que me la estoy inventando, o algo así por el estilo, aquí viene anunciado, ¿dónde, dónde, dónde, dónde está? Aquí está, 20 de diciembre ya vendrán, o sea, van a salir las dos al mismo tiempo. Fuera de eso, nada más comentar que, por ejemplo, en la página de Bandai Namco Latinoamérica, no nos informa nada más que eso de creer tu avatar, que no sé cómo carajos alguien puede ganar aquí, porque Nike se está metiendo, y lo de Digimon, y nada informativo realmente. Lo que vendría siendo en España, sí encontramos un poquito más de imágenes, pero más centrado en lo que vendría siendo Boruto, y esta imagen de Hit que me llamó la atención, que es cuando está haciendo, supongo que es el grito que hace en el mismo capítulo de Super, y es cuando está desbloqueando ahora sí su potencial, pero falta ver, obviamente, más noticias. Fuera de eso, ya nos encontramos la actualización del DLC de lo que siempre suena a mi reloj en los videos, no sé por qué no han comentado eso, pero lo que vendría siendo el Naruto Ultimate Ninja Storm 4, y nada más que esto, más que los uniformes, estos que obviamente yo pienso van a estar disponibles en esta página que les mencionaba de Bandai, que en los puntitos y eso, yo pienso que va a estar gratis, y espero que esté gratis, porque pues eso estarse suscribiendo y hacer cosas aquí, pues no se me hace tan atractivo. Más que nada que decir, pues hay que esperar la actualización, se ven que va a estar interesante, nos van a traer, obviamente, diferentes cosillas, y pues habrá que disfrutarlas, realmente como me gusta, como se ve que iba acá, se ve súper genial. Y bueno, espero que este tipo de video les haya gustado, les haya sido informativo, les ahorré venir a las páginas, igualmente los links si gustan se los dejo en la caja de comentarios, y también para que pues no me estén diciendo que no les muestro la información como tal, y no les muestro las imágenes y bla, 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 espero que le den manita arriba, compartan, suscríbanse, creo que de momento es todo, nos vemos para la Prox.